esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal lilly stefan recibe demanda de divorcio de su esposo la misma semana que lilly stefan vivió uno de los momentos más hermosos y emotivos de su carrera profesional tras ganar su primer emia la mejor presentadora de la televisión hispana la sobrina de emilio stefan recibió la demanda de divorcio de parte de su esposo algo que la carismática conductora de origen cubano no se esperaba ya que si bien inició desde septiembre del año pasado un proceso de separación el divorcio no estaba dentro de sus planes cercanos así lo reveló lilly en una entrevista con el diario la opinión donde la presentadora habló por primera vez de cómo está atravesando esta difícil situación personal es algo que nunca te esperas se sinceró lilly nosotros por el momento que estamos viviendo tuvimos un acuerdo de que lo que fuera a pasar esperar nunca se habló de divorcio aseguró la intención de lilly era esperar hasta que su hijo lorenzo se graduara para tratar de perjudicar en lo más mínimo su desempeño académico pero finalmente no pudo ser lorencito está por graduarse en mayo 23 y queríamos que esto no pasara en este momento no tengo el control sobre lo que pasó ahí no quiero defenderlo pero tampoco quiero unirlo es el padre de mis hijos siempre vamos a ser un equipo una familia no importa lo que llegue a pasar al final reconoció la presentadora de el gordo y la flaca el documento de la demanda de divorcio fue presentado el 17 de abril e incluye a la hija menor de ambos lina fue el pasado 14 de septiembre del año pasado cuando lilly anunciaba con voz entrecortada y lágrimas en los ojos que iniciaba un proceso de separación de su hasta ese momento esposo y padre de sus dos hijos sin revelar demasiados detalles la presentadora reconocía que estaba viviendo uno de los momentos más dolorosos de su vida y pedía respeto para ella y su familia suscríbete para más vídeos adiós